Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. El cheque tampoco salió este mes. Sí. No hay papel ni para la revista de la facultad. La clase es lo único que me queda. Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira. Y de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada. Es como Radio Martín. Sergio, ¿estás ahí? Sé que estás pasando un poco de tiempo difícil ahora mismo. Lo único que hay es el hielo. Vamos a pasar esto. No te preocupes. ¿Quién habla ahí? ¡Mami! En la Station Orbital. ¡Arbital la distancia! ¡Muy Gabarito! ¡Buy Gabarito y Barosky! ¿Engineer? No. ¡Filosofia! ¡Marxismo! ¡Me skin! You made contact with Bamiro, you just broke the Space Endurance Rekord! No hay dinero para pagar a la gente. La preparación de equipaje que debería cuidar de ti. Nos da bien. Muy bien. ¿Y si estáis sin energía? ¡Esto sería el final! ¡Pieter! ¡Sergei está en problemas! Y yo creo que podemos ayudar. Debería tener buenas conexiones. ¿NASA, tal vez? Yo, no todos. ¿NASA? Comes to the rescue of the last Soviet cosmonaut abandoned in space. Está bajo investigación. Tú estás en algo con los americanos y los rusos. 3 years are game. Pasiva. Compañeros.